Desarrollo sorpresa de otra serie de Hande Herschel después de la serie Sensal Kapimi Hande Herschel es una de las actrices de la generación joven más comentadas y notables de los últimos días. Especialmente la serie de comedia romántica Sensal Kapimi, El Amor Está en el Aire, transmitida por Fox TV y protagonizada por Keren Bursin, ha arrasado en muchos países. Con la emisión de la serie en más de 80 países, Bursin y Herschel se convirtieron en dos actores muy conocidos, especialmente en los países latinoamericanos. Otras series de televisión de Hande Herschel y Keren Bursin, que también logran estar en la agenda de las redes sociales, también tienen demanda en estos países. Otra serie de televisión que Hande Herschel jugó hace años volvió a aparecer. La serie Ask Laftan and Lamas, El Amor No Entiende de Palabras, que se filmó en un momento en que Hande Herschel aún no tenía una reputación tan grande como la que logró con la serie de televisión Sensal Kapimi, ha comenzado a ganar popularidad en estos días. La serie, que reunió a Burak Deniz y Hande Herschel, fue una producción notable. Porque Burak Deniz es un nombre que se habla en diferentes países del mundo con su serie de televisión Marasli. De hecho, la serie Ask Laftan and Lamas, que reúne a los dos actores, está en camino de convertirse en una producción popular en el extranjero. En Bolivia se está emitiendo actualmente la serie de televisión Ask Laftan and Lamas. Los fanáticos bolivianos, que conocieron a los dos actores con diferentes series de televisión, ahora esperaban ansiosos la transmisión de esta serie. La serie comenzó a transmitirse el primero de agosto bajo el nombre de Red 1. Muge Ugurlar dirigió la serie de televisión Ask Laftan and Lamas de Teams Productions. La serie, que se emitió entre 2016 y 2017, estuvo en Show TV. Se rodó en una época en la que Hande Herschel y Burak Deniz no eran tan famosos como ahora. La serie aún logró permanecer en la pantalla durante 31 episodios. La serie de comedia romántica, cuyo guión fue escrito por Macbule Kosif y Edda Tezcan juntos, ayudó a Hande Herschel y Burak Deniz a subir la escalera de la fama y lograr un importante avance en sus carreras. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video